Esta última dinámica es para ti, no nos habíamos olvidado, Gino Paolo. Así que por favor, que entre la galleta para Gino, ahí está la galleta de la fortuna para ti, Gino. Muchas gracias. ¿Estás seguro que puedes cambiarla? El destino, el destino. El destino, el destino. Muy bien. Dice, ¿cuál es la mentira más grande que has contado? ¡Oh! ¡Oh! Gino, ¿cuál es la mentira más grande que has contado? Yo soy súper mentira. ¡Eso es verdad! ¡Qué buena contestarlo! Súper mentiroso, no me crean nada. ¿Cuál es la mayor chiva, la más grande? El autoconocimiento es clave y no vale. La mayor chiva y además que es bien vergonzosa. Yo soy viñamarino. Entonces, el verano en Viña se genera un conflicto intenso entre el chileno y el argentino en la lucha por conseguir tu loco amor de verano. Entonces, claro, imagínate, yo tenía 18 años, traté de alcanzar mi noceado perfecto. Este rulo no era nada, tenía así. ¿Reñaca? Importante, reñaca, imagínate. ¿Sector, sector? Claro. ¿Seventero? No, era como el cuatro y medio, porque ahí está, de los caros chicos, cuatro y medio. Y en el tercero estaba la Argentina, entonces nos pasamos para el tercero, ahí nos creíamos canchés, yo juraba que era Brad Pitt, pero así una cosa, me creía. ¿Año, año? ¿Año, año? ¿Sí? ¿2004? Y llegamos con mis amigos, ya tenemos que salir hoy día, ya, ¿qué hacemos? Nos juntamos y siempre teníamos como una técnica para sorprender y ganarle al argentino que siempre nos ganaban todas. Entonces llegamos a la discoteca más temprano para que no llegaran los argentinos y ahí yo tenía como una técnica que movía la mano así como para indicar el otro día. Sí, para que se diera vuelta. Claro, claro. Y de repente, como que veo así un... he visto rubio, así. ¿Te enamoraste? Ella. Ella. No, ella. Yo ya... Ya había visto en la playa, era de otro colegio ahí de viña. Ay, la veo y dije, ya voy a perrar. Bueno, y parto vos. Ahí. Muy bien. Avento. ¿Qué canción? ¿Qué canción? En ese tiempo, la chela estaba rompiendo, pero como siempre nosotros... Alternativo. No, había que levantar a todos los argentinos, era lo que pagaban, básicamente. Entonces ponían alta cumbia. Y me miran. ¡Oh! ¡Contacto de suave! Sí. Y como que me puse nervioso así. Y la manito seguía moviéndose. ¡Claro! Sí, sí, sí. Y me seguía mirando. La manito independiente. ¡Oh! La hice. Y ahí voy. Entonces yo seguía con la mano y ella sube su mano. Y ahí le doy la primera vuelta. Ahí empezamos a bailar y empezamos a sacar todos los pasos de baile. ¡Cinco, seis, siete, ocho! Había enseñado el tapiña a todas. ¡Cinco, chao, chao, testa! Y reviste. ¡Cinco, chavo, chavo, chavo! ¡Ah, bien, bien! ¡Ah, bien, bien! ¡Flechazo, flechazo! ¡Te resultó! ¡Bien, me resultó! Y ahí yo ya empecé a recordar todo lo que habíamos hablado con mis amigos en la tarde, que eran las técnicas para sorprenderla y que no llegue el argentino, rollecito, canchero. ¡Ah, métete! Y que te apartara. Entonces dije, ya voy a usar la técnica del apellido. Ya, la del apellido. Ya, y me dice, oye, tu nombre es Trini. Y tú, eh, Gino. Trini, ¿tot apellido? No, Trini González. Y tú, no, Gino Copec. Y me quedo mirando así. Ah, Copec. Sí, la palma de Encina, mi papá el dueño. ¡No! ¡No! Nosotros, bueno, imagínate, llegamos acá. ¡Pero, bueno! ¡Qué descarado! En el departamento, si querís, podemos ir. ¡Gino Copec! Nos podemos ir juntos. Ahí están todos mis amigos. Piscina. Claro, todo. Oigan, ¿tenía auto? Te lo llenas. ¡No! ¡Pero qué agrandado! Llamamos a los bomberos, te lo llenas. Y ahí como que una leve separación. Una distancia. No le gustó a ella. Y dije, ¿qué barça? Técnica mala, arribista, tonto. Nada que ver, no está de cuantos tiempos. ¡Qué tonto! Ya, bueno, sigo bailando. Y yo trataba de como que darle otra vueltita. Y dije, ¿cómo que no? Ya no quería, ya. Y ya, y me paro en seco. Y me dice, ¿sabes qué? Es que tenés todo. Eres divertido, enganchamos bien. Pucha, me gustó cómo bailaste. Entretenido, que decía yo a cierto rato. Pero, ¿para qué me decís? ¿Tú sabés lo que significa comer? Y yo, a mi familia, le dije. ¡No! Ah, seguiste. Viene del norte, de Lituarnia, de Copelandia. Y yo, a mi familia, siempre súper importante, amable. Imbécil, ignorante, por lo demás. Copique es una cifra. Corporación de Petróleo de Chile. Si tú crees que vaya a sorprender a la mina de esa manera, te tremendamente quiero. ¡No! ¡Oh! ¡Costa son los chocolates! ¡Gino, McDonald's! ¡Gino, McDonald's! ¡Gino, McDonald's! ¡Gino, McDonald's! Y que podría mentir con mi propio apellido. Es mucho más real. Como tan chamullero. Como tan mentiroso. Copique. Yo lo tenía todo con su apellido. ¿Para qué inventó más? La historia de Gino Copé fue magistral. Magistral. Extraordinaria. Salud por el mejor, por Ginito Costa. ¡Gino, McDonald's! ¡Gino, McDonald's! ¡Gino, McDonald's!